Como decía Boca o River o Brasil, la mentalidad es otra. Estamos en un equipo grande donde estamos trabajando duro para llevar a estudiantes donde se merece estar, pero bueno, estos son partidos que por ahí hablamos que no tenemos que perder y bueno, lamentablemente se fue. Boca hizo un planteo mezquino, creo que no, no, o sea, fue justo el resultado, obviamente. Llegó una y hice un gol, en primer tiempo por ahí muchos cabezazos, de muchas palabras perdón, de la pelota parada, pero bueno, esto es fútbol, el que hace gol gana y Boca hizo uno más que nosotros y bueno. No, no, esto es un equipo, no se depende ni de uno ni del otro, cuando hablamos hablamos de equipo, nada más, lo que pasa es que por ahí, lo venimos diciendo casi todos los partidos, que por ahí nos falta un poquitito más de tres cuartos hacia adelante o los últimos 20 metros en tomar la decisión bien, de tirar un buen centro o de patear al arco. O dar el pase, ese último pase bien. Claro, o dar ese último pase, pero a veces los equipos se te cierran con un buey y el último pase entre líneas no entra, porque te abrí la cancha, por eso cuando entró Maxi y Carlitos que fueron por afuera, por ahí se vieron, no sé si las situaciones eran más peligrosas, pero si ganaron cornes, pelota que caía en el área era un problema, entonces estaba generando algo. Pero bueno, a veces sale, a veces no sale, esto es así, te toca hacer gol de Guido que pega el travesaño, por ahí nos quedaba más tiempo y podríamos revertir la situación y decíamos qué buen partido. Somos un equipo, como dije anteriormente, y me voy a cansar de decirlo, entonces tenemos que ser realistas, saber que hay muchos pibes, que hay un buen equipo, una buena proyección, pero cuando vos, por ahí, en esta clase de partidos que se te meten atrás y no le encontrás la vuelta para abrirlo, que nos pasó con Quilme para cerrarlo, entonces eso te marcaron. ¿Vos le estás diciendo al hincha de estudiantes que piense en un equipo para el 12 meses de un año? No, yo al hincha de estudiantes no le digo nada, yo te digo lo que yo piense y lo que veo. El hincha de estudiantes viene de la cancha, ve el partido y saca sus conclusiones, uno trata de dejar todo y nada más, no sé quién para decirle a nadie, a nada. Entonces yo te digo, vos me haces una pregunta y yo te respondo. Lo vengo diciendo al principio del año, por ahí molestó, y bueno, hoy vamos a la fecha 2 y ahora la pregunta me la hacen ustedes. Entonces yo te vengo diciendo lo que veo. No, por ahí merecer no, pero hablamos que los merecimientos no cuentan. No tuvimos tampoco el juego de otros días, pero así todos nos merecimos. Pero bueno, está claro que si no estás al 100% concentrado, pues cada compañero busca, te sale a buscar y el boy por ahí espera un poco más, entonces no tenés tantos espacios y se hace un poco más difícil formar el equipo que se cierra con todo lo que sale a buscar. Por ahí en primer tiempo también estuvimos imprecisos, o por ahí no con la precisión del partido de Boca, pero bueno, tampoco comparar el partido con el de Boca. Hoy no se jugó bien y te lo hablamos porque perdimos y veníamos bastante bien, en buenas formas, jugando bien, pero bueno, por ahí hoy no tenés el nivel de los otros partidos, con todo lo que vamos a hacer.